¿Qué es la falta de mantenimiento que se hizo sobre los dos puentes? Gente de Dipas de la provincia de Córdoba que dice, no, el puente Colón está en condiciones, no hay ningún peligro. Sí, creo que debe haber gente y técnicos que debían pensar lo mismo del puente Centenario, porque estaba habilitado hasta antes de la creciente. Pero bueno, yo te hablo no como técnico, sino como vecino. ¿Y qué ves como vecino del puente Colón hoy? Yo trato de poner los pies en la tierra y tener sentido común. Yo te hablo con sentido común por lo que veo, por lo que decíamos y por lo que pasa. Entonces puede ser que haya técnicos que lo hayan establecido así. Me parece perfecto, pero también me parecería muy bueno que técnicos de la zona, que conozcan el río, que conozcan las crecientes, que conozcan la situación de la zona, como puede ser gente de lo que es hoy el Colegio de Ingenieros de la zona, perdón, del Colegio de Arquitectos de la zona, que están en el tema, hagan una evaluación también local sobre qué estado de situación tiene el puente, tienen las pircas, y también localmente se intente hacer algún accionar. Porque esperar la respuesta de hidráulica, esperar la respuesta de vialidad, y burocráticamente se tarda mucho, y en ese tiempo pueden suceder cosas como las que sucedieron. ¿Hoy quiénes transitan el puente Colón? Todos. Todo el mundo que habita en el oeste de Jesús María transita el puente Colón. ¿Por qué? Porque también por eso cuando uno habla de planificación y planificación urbana, estas son cosas que a veces, Cristian, se ven poco. Es decir, se ve poco mantener un río, el cauce, las pircas de los costados, sustentar un puente, pero son las cosas fundamentales para la ciudad. Hay barrios nuevos, con familias numerosas, cerca del seminario, en todo ese sector, que se autorizaron los loteos, pero no se tuvieron en cuenta las vías de comunicación con el centro. Es decir, como que se actúa distinto a cualquier lugar y siguiendo una lógica pareciera distinta. En cualquier lugar, vos haces un barrio, pero antes de hacer el barrio, ves qué servicios va a tener y cómo comunicas ese barrio con el centro. Hoy se han hecho barrios enteros en la zona del seminario. Claro, se ha urbanizado y usted dice, doctor, que no se... No se ha planificado la comunicación con el centro. Vamos anotando, porque podemos hablar con Alejandro Benitenente para hacerle todas estas preguntas. Vamos anotando una planificación con el centro. Es decir, la unión con el centro estaba por el puente centenario y por el puente de calle Colón. Y lo del puente centenario, todo en un embudo, en una curva de 90 grados, frente al museo jesuítico. Entonces, hay barrios numerosísimos que hoy no tienen una buena conexión con el centro de Jesús María. Un tema a discutir en el futuro, a debatir. Yo te hablaba de los tiempos porque me interesa esto, me interesa lo que pasó antes y lo que no se hizo por imperencia, quizás porque no se conocía. En ese caso se tendría que haber pedido asesoramiento a la gente conocida o por negligencia. Lo que pasó durante la tormenta. Porque acá, este Hugo Cagliero, el responsable de obras públicas, dijo que fue una catástrofe natural, una tragedia de la naturaleza. Mirá, yo te digo mi ánimo, yo no me interesa debatir ni con el intendente. Usted dice que no fue una tragedia de la naturaleza, sino que se... No, tengo un punto de vista distinto, pero te lo voy a explicar por qué. Yo tuve la suerte de ser invitado en su momento por un amigo, el doctor Rubén Américo Martí, lamentablemente ahora fallecido. En una teleconferencia, en ese momento él estaba como presidente de la Fundación OSDE. Y me invita personalmente, porque sabía que a mí me interesaba mucho el tema, a la Fundación OSDE, donde el doctor Osvaldo Canciani, un meteorólogo reconocido que conformó parte del grupo de Algor que ganaron el premio Nobel con el grupo intergubernamental para el cambio climático, correctamente. Tenés más experiencia en radio que yo. No, no hay problema. Entonces, con ese grupo ganaron el premio Nobel, él formó parte de los cinco argentinos que estaban en esa lista. Mencionó ya hace varios años, que estoy hablando cinco años atrás, que el tema climático ya no es reversible. La capa de ozono va a tardar muchísimo tiempo en recuperarse. Nos estamos llegando a un tipo de efecto invernadero con un clima tropical, donde él adelantó y los meteorólogos te adelantan, vamos a tener grandes sequías como las tenemos en la zona norte, y vamos a tener fenómenos meteorológicos con lluvias muy abundantes, muy copiosas y en determinados lugares. Es decir, lo que hoy se plantea que estamos en un péndulo, que ese péndulo va a volver hacia el otro extremo después, es posiblemente que no ocurra. El cambio climático no tiene vuelta atrás, por lo tanto, va a haber cada vez más tormentas muy intensas, con gran cantidad de agua, y que lamentablemente vamos a tener que vivir y tratar de combatir lo que se nos viene. ¿Por qué? Porque el péndulo no va a volver a como estaba antes, porque la capa de ozono, ya te digo, no se va a recuperar, porque los desmontes que ha habido y la quema que ha habido de los árboles en las sierras no tienen una recuperación inmediata, van a pasar decenas de años para que eso vuelva al estado en que estaba, y porque químicamente el clima ha tenido una agresión que va a ser también muy difícil de que se vuelva a dar y de revertir. Por lo tanto, vamos a convivir con este clima, con el sol que tenemos a las 3 de la tarde, que es un sol que quema directamente y no se puede estar, con este tipo de tormentas diluvianas y con sequías seguramente muy prolongadas. Es decir, hay que estar preparado para esto. Entonces, no quiero ser catastrófico, pero con una lluvia hoy de 150, 160 milímetros, está dentro de lo factible y puede suceder en poco tiempo de nuevo. Y nos tenemos que preparar para eso.